Si vas a crudear en Ciudad de México, el clásico Obvious Fishers. Pero en esta ocasión venimos a comer a la sucursal de Oasis, Coyoacán. Está súper bonita, la vista está muy linda y la atención es excelente. Nos recibieron con su calito de camarón deli, que es de cortesía, y nosotros pedimos unos taquitos de camarón para empezar. Después seguimos con un ceviche tatemado, que por mucho es mi platillo favorito en este lugar y te lo súper recomiendo si vas. Siento que su balance de sabores está perfecto y viene con tostaditas para acompañar. Trata de sentarte con vista a las fuentes para que puedas disfrutar la vista. Nos seguimos con unos camarones Fishers que vienen sobre una base de guacamole y están muy buenos. Yo diría que es como un cóctel de construido. Para cerrar probamos la isla flotante, que está deliciosa, es súper esponjosita, literal, es como si fuera una nube. Si más que comer, lo tuyo es beber, no te puedes perder su pato con shots. Te dejo el ticket de dos personas para que puedas revisar más o menos los costos. ¿Se te antoja?